¿Qué es el presupuesto nacional? Hay que destinarlo a pagar intereses de la deuda externa el año próximo. Ya tenemos niveles de endeudamiento históricos. Todos los santos días se publica nueva toma de deuda. 800 millones. Sí, todos los días. Ya estamos cerca de los 200 mil millones de dólares de deuda externa. Bueno, allá vamos. No, porque yo a veces pienso, me queda la cifra y hasta la semana pasada hablaba de 130 mil millones de dólares de deuda externa. Y claro, uno se queda con esa cifra y todos los días toman deuda. Ya vamos por 200 mil millones de dólares. Tiene idea. ¿Se puede representar 200 mil millones de dólares? ¿Cuánto es? No existe. Bueno, que no existen, ¿cierto? O sea, no existen en papeles 200 mil millones de dólares. Están en las máquinas. Están dibujados en las máquinas. La UIA contentísima. Está bien, hay que revisar algunas cosas, reformular algo de las economías regionales, algún impuesto acá, un impuesto allá. Pero, qué bueno esto de no tener que pagar indemnización, qué bueno esto de la flexibilización, que un obrero pueda trabajar las horas que el patrón quiera y no tener que pagar las horas extras. Qué bueno que no puedan hacer juicios laborales. Qué bueno. Qué bueno que para una indemnización no se tome en cuenta el aguinaldo. ¿Usted sabe que están proponiendo eso? El trabajador en blanco cobra el aguinaldo. Bueno, resulta que ahora propone el gobierno, en esta reforma laboral, que para el pago de indemnizaciones, ante un eventual juicio o ante un despido, no se compute el aguinaldo. ¿Y el aguinaldo qué es? ¿Es un regalo que le hacen al trabajador? ¿Cómo se llama el aguinaldo, de verdad? ¿Se llama aguinaldo? No, no se llama aguinaldo. Se llama sueldo anual complementario. ¿Y por qué es un sueldo anual complementario? Porque en realidad, el trabajador trabaja más cantidad de días que si se toma el trabajo mes a mes. Entonces, como se trabajan más horas que las mensualizadas, al cabo del año, tiene que recibir esa retribución. ¿Por qué eso no es salario? ¿Quién le dijo que era un regalo, una dádiva del empresario? ¿De dónde sacaron que el sueldo anual complementario no tiene que ingresar en una indemnización? Bueno, cosas como esta, montones. Para la UIA está fenómeno. Para el movimiento obrero no está tan bueno, aparentemente. En el día de ayer comenzaron a circular, ayer y antes de ayer, una cantidad de informaciones en las redes sociales que hablaban de un apoyo de la CGT. Bueno, la realidad es que la CGT mañana anticipó, va a plantear su desacuerdo con la reforma laboral. Las declaraciones contra los cambios que han hecho hasta ahora los distintos referentes, distintos representantes gremiales, van a dejar paso a una declaración institucional conjunta de la CGT contra la reforma laboral. ¡Gracias!